¡Hola a todos! Bueno, espero que estéis bien. Soy Isabel y aquí tengo a mi compañero Alberto y nada, aquí estamos con vosotros un día más para ofreceros una nueva clase de baile. Bueno, yo creo que hoy las presentaciones hay poco que decir del vestuario, ¿vale? Bueno, como veis, cambiamos de baile y nos quedamos en España, ¿vale? Porque hoy toca paso doble. Bueno, ahí tiene corazón en el pelo, con un mantucito... Vamos, hay que ambientarse con el baile que toca, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a empezar lo dicho, con paso doble. El paso doble, ya sabéis que es un baile muy español, vamos, que no necesita ni presentación, todos lo conocemos. Bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito a aprender figuras sobre el paso doble. El básico, prácticamente, yo creo que no lo sabemos todos, pero sí que puntualizaremos cosas para que se vea más bonito y ciertas manías que tenemos que quizás no hagamos correctamente, ¿vale? Para que aprendamos a hacerlo un poquito mejor. Por supuesto, cada uno tiene su forma de bailar y cada uno le pone su gracia, como digo yo, pero bueno, dentro de eso, si podemos mejorar algo nuestro estilo, pues siempre viene muy bien. Bueno, pues el paso doble tiene una peculiaridad. Cuando vamos a iniciar el baile, a empezar el baile, lo vamos a empezar como casi todos los bailes. El chico lo va a empezar con su pierna izquierda y la chica con la derecha. Pero bien es cierto que la mayoría de las figuras, el chico las empieza con la derecha y la chica con nuestra pierna izquierda, ¿vale? A medida que vayamos viendo figuras, ya veréis como es así, ¿vale? Es el único baile latino, porque eso sí, el paso doble, aunque no lo sepáis, está dentro de los ritmos latinos, dentro de los bailes latinos, porque nosotros, los españoles, también somos latinos. Es decir, que puntualizarlo. Bueno, pues lo he dicho, la mayoría de las figuras empieza el chico con su pierna derecha y la chica con la izquierda. Para comenzar el básico, no va a empezar el chico con la izquierda y la chica con la derecha. Aunque hay que decir que también hay quien empieza directamente con la derecha, el chico, ¿vale? Nosotros lo vamos a hacer como lo solemos hacer siempre nosotros. Las figuras, sí que veréis como el chico piensa con el otro pie. Bueno, le pongo las espaldas para que veáis. El paso básico lo conocemos, pero voy a empezar por ahí, siempre, ¿vale? Siempre digo que hay que empezar a la casa con los cimientos, nunca con el tejado, para que lo veamos. Bueno, empezamos, chica, lo insisto, como he dicho antes, nosotros lo vamos a empezar como lo solemos empezar siempre. Chica con la derecha, chico con la izquierda. Paso básico, un balanceo de un lado a otro, pero como veis, es andar sin movernos en el sitio. Aunque movemos la cadera, no la balanceamos tanto como en el merengue. Los que habéis visto en la clase del merengue, veis que vamos con la cadera más loca, ¿vale? Es un movimiento más pronunciado. En el paso doble es más señor, más elegante. Movimiento de cadera, pero más suave, no tan pronunciado. Este sería el paso básico. Y vamos a hacer caminada, ¿vale? Porque el paso doble también lo caminamos atrás y adelante. Vamos a empezar caminando hacia atrás, el chico iría hacia adelante, evidentemente. Nos vamos, camino, cuatro, paro, cambio de dirección. Camino, paro. Lo repito. Vamos a hacer cuatro pasos de caminada, cuatro básicos, cuatro pasos de caminada y cuatro básicos. Nos vamos, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y me voy, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Todavía no? Lo repetimos esto. Nos vamos, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos vamos, una más. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. ¿Bien? Es fácil. Es cogerle un poquito el aire al paso doble. Como veis, es un balanceo de caderas suave y elegante. Y bailamos muy erguido, porque el paso doble está inspirado en la fiesta nacional española, que son los toros, ¿vale? Y, de hecho, yo no soy muy de toros ni de corrida, pero, bueno, sabéis que normalmente se toman pasodobles en las plazas de toros y demás. Entonces, que está inspirado ahí. Y muchas de esas figuras del paso doble están inspiradas en figuras que hacen los toreros. Entonces, tiene ahí esas raíces, ¿vale? Bueno, pues, igual que enfiamos en el merengue, en el paso doble lo podemos girar en el sitio a derechas y lo podríamos girar a izquierdas. Entonces, cuando giramos, ¿no es coge muy de pareja? ¿Sí? Bueno, pues como ya lo sabemos de merengue, los que viste en la clase, es parecido, pero, insisto, la cadera va más suave. Empezamos paso básico, el chico nos indica... ¿Vale? Estamos haciendo paso básico. ¿Veis? Aquí, que no lo he dicho, que los pies marcan igual, la cadera va más suave que en el merengue y los brazos también. En el merengue, acordaros que hacíamos este movimiento, ¿vale? Los que habéis visto las clases de merengue. Aquí no, porque no procede, ¿vale? No es un ritmo tan guasón ni con ese ritmo. Entonces, el movimiento del brazo siempre, los brazos suaves y elegantes. Otra cosa que no debemos hacer, ya apuesto a lo que no debemos hacer, es hacer lo que llamamos el barqueo. ¿Qué es esto? ¿Vale? A mí personalmente no me gusta. ¿Por qué? Porque perdemos mucho la figura de la espalda, la espalda cuando más recta, mucho mejor, ¿vale? Y si hacemos esto, la espalda se arquea a un lado y a otro, me pongo de espalda, que lo veáis, y se ve un movimiento muy exagerado. Que la verdad, para mi gusto, no queda bonito en el paso de abril. Es mucho más elegante, mucho más señol y mucho más chulo, ¿vale? Hay que ponerse chulos y toreros. Lo dicho, continuamos. Repito, el chico empieza, va a empezar con su pierna izquierda, nos va a marcar para que empecemos con él. Bien rectos, bien chulos y bien plantados. Bueno, vamos a hacer el giro a derechas. Recuerdo que colocamos las piernas en medio, ¿vale? Importante, para necesitar menos sitio, irnos girando, pivotando sobre la pierna derecha y avanzando la pierna izquierda. Nos vamos, y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a repetirlo, ¿vale? El chico sigue en el mismo lado porque vamos a hacer nuevamente el giro a derechas. Nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez más, nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis? El giro es así. El nuestro sería igual. ¿Veis? Mi eje es la pierna derecha, la pierna izquierda va avanzando, pivoto sobre la derecha, avanzo, pivoto, avanzo, pivoto. ¿Vale? No hacemos esto. Lo voy a hacer mal. Arrastrando ambos pies a la vez, porque nos entorpecería la figura, nos costaría más trabajo y no se vería igual de bonita. Ahora, siempre es un eje y sobre ese eje me voy girando al igual que diría el chico. Exactamente lo mismo. ¿Bien? ¿Lo tenemos? Bueno, como veis, cuento 8 tiempos, que serían los tiempos de música y los tiempos que se suelen hacer. Ahora vamos a hacer el giro hacia la izquierda. Empiezo básico y el chico, como veis, se coloca con la pierna izquierda en medio de la de la chica, porque vamos a hacer el giro hacia el contrario, hacia la izquierda. Lo juntamos bien, el chico empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis? Aquí lo juntamos bien y hacemos lo mismo, pero en la dirección contraria, al contrario de las agujas del reloj, hacia la izquierda. Bueno, vamos a repetirlo. Paso básico. 5, 6, 7 y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis? En la izquierda izquierda, nuestro F es la pierna izquierda, ¿vale? Y la derecha es la que va pisando y girando. La pierna izquierda pivota en el sitio y va cambiando el peso. Y con la que avanzo con la derecha, para hacer el giro al contrario, hacia mi izquierda. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Bueno, no es difícil, es colocarlos bien y hacerlo bien, sin arrastrar los pies. Digo lo de antes, ¿vale? No hay que ir arrastrando los dos pies. Esto no es correcto. Hacer esto no queda bien. Un pie se queda en el sitio, va cambiando el peso en el sitio y el otro es el que va abajo. ¿Vale? Espero que la explicación la entendáis bien. Bien. Bueno, pues vamos a hacer giro a derechas, giro a izquierda seguido y ahora vemos una nueva artículo. Y paso básico. Nos vamos. 5, 6, giro a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, giro a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis? El chico lo primero que hace es colocarse o la pierna derecha en medio cuando giro a derechas o la pierna izquierda en el medio cuando giro a izquierdas. La posición y la colocación es muy importante para que quede bien y salga bonito. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer una figura que le llamamos, luego miremos todas las figuras, que le llamamos el arrastrado. El arrastrado es un desplazamiento que hacemos hacia un lado en el que le vamos a meter un giro. Lo vamos a hacer primero, sí, primero por separado. O lo hacemos así, pero separados. Que lo vean, ¿vale? Bueno, cogemos un poquito de sitio aquí para tener más sitio. Esta figura, el chico la va a empezar con la pierna derecha, como os decía al principio de la clase, y la chica con la pierna izquierda. Muchas figuras en el paso doble se comienzan así. Bueno, empezamos con básico y mirad lo que haríamos. El chico pisa con la pierna izquierda y va a abrir la derecha. Y la chica la pierna izquierda. Abro, pierdo, abro, pierdo. Abro, son cuatro tiempos de música, cuatro tiempos que hemos marcado. Y el giro, vamos a hacerlo en otros cuatro tiempos. Es un giro marcando y pivotando, para que lo veáis. Hacemos un abierto más en el que empezamos el giro. Margo aquí. Pivoto. Y vuelvo al frente. ¿Vale? Vamos a volverlo a repetir. Es una vuelta del sitio, es una vuelta hacia allá. Ahí. Para allá. Y vuelvo. Una vuelta. Avanzado y pivotado. Vuelvo. Estaríamos haciendo paso básico. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Piso, abro, pierdo. Abro, pierdo. Abro. Bajo el giro. Pivoto. Y vuelvo. Y seguiría con el ritmo bailando. ¿Vale? Nos venimos aquí. ¿Cómo cogemos el sitio en la pista? Con abiertos. ¿Vale? Abriendo y cerrando. Nos desplazamos. Cogemos espacio. Porque hay que tener en cuenta cuando bailemos y queramos hacer esta figura, el chico tiene que tener espacio hacia su lado derecho. Y la chica hacia nuestra izquierda. Porque el desplazamiento se hace ya. ¿Vale? Bueno. Siguiente. Nos vamos. Y abro, cierro. Abro, cierro. Abro, giro. Pivoto. Enfrento. Y sigo con el ritmo. Bueno. Nos vamos a colocar así. Para que veáis. Voy a decirlo, Alberto. Y luego me cambio y me coloco yo. Para que veáis otra dirección. Y explicamos cómo lo marcaríamos. Mirad. El chico. Vamos a explicarlo primero así. ¿Vale, Alberto? Estamos bailando aquí. ¿Vale? La posición. Veis que los hombros siempre tiran hacia abajo. Vale. Repito estas cosas para que no se olviden. Nunca tenemos que estar con los hombros elevados. ¿Vale? Porque es una posición muy forzada, que no queda bonita y cuesta mucho trabajo. Los hombros siempre tiran hacia abajo. Y nos vemos hasta incluso más altos. ¿Vale? Nos dejamos la percha en casa y nos vemos más altos. Bueno, los hombros tiran hacia abajo. Y aquí, la posición del brazo está a una altura media. ¿Vale? En esta línea, más o menos. Aquí, ¿veis? Importante, que esto no lo digo. O se me olvidan unas veces. Así no. Así. Eso es. El brazo izquierdo de la chica, perdón, siempre apoya en el del chico. Aquí no se deben ver huecos. ¿Vale? Mucha tendencia a bailar que hacemos incorrectamente. Es esto. El chico se le cae la mano hacia abajo, se ve este espacio aquí, y no se lleva lo mismo de la cintura que de la parte del homoplazo, de aquí, de la paletilla, como decimos normalmente. ¿Vale? No se lleva igual. Aparte que estéticamente es más bonito que el brazo esté colocado y de la chica apoyado en el del chico. ¿Vale? Y lo dicho, hombros tiran hacia abajo y bien abiertos. Bueno, pues estamos en esta posición y para indicar el chico la figura lo que va a hacer es esto. Cambio la mano y la abajo. Y la abajo. ¿Vale? Y aquí vamos a inclinar, cogemos sitio, vamos a inclinar el cuerpo hacia el lado que tenemos la mano abajo. ¿Vale? El chico, para indicarle la figura, con su mano derecha va a tirar del botoncillo de la paletilla, del homóclato de la chica, para que realicemos el desplazamiento con él. ¿Vale? Entonces, estamos aquí en básico, siguiente, ahora, y tira de nosotras, tira de nosotras, y aquí, nos suelta, y con esta mano va a ir pulsando el giro. Cinco, seis, siete y ocho. Nos encontramos y nos volvemos a juntar. ¿Vale? Cogemos sitio y lo repetimos nuevamente, para que no haya riesgo. Estamos bailando. El chico, cambia la posición de la mano, y nos baja el brazo. Cierra la mano, el chico aquí, y aquí tira de nosotras, con su mano derecha, abro, cierro, abro, cierro, impulsa, siete, ocho. Y nos volvemos a coger. ¿Vale? ¿Por qué cambia la posición de la mano? Lo voy a decir. Porque si estamos en la posición cerrada normal, cuando yo bajo el brazo aquí, la muñeca se me queda doblada, y es una posición muy incómoda. ¿Vale? Incluso si el chico nos coge fuerte, nos puede hacer un poquito de daño en la mano. Entonces, para que eso no ocurra, que la muñeca no se doble, y el hombro no se quede hacia arriba, es importante colocar la posición de la mano, mi muñeca ya no se dobla, tengo conexión con el chico, el hombro está hacia abajo, y aquí me puede marcar bien en la figura. Me voy a colocar aquí para que veáis cómo el chico con su mano derecha tira de mí. ¿Vale? Nos colocamos en esta posición. Estamos bailando, y aquí empezaríamos la figura. La siguiente. Y abro, cierro, abro, cierro, marco, giro, pivoto, enfrente. Vamos a repetirla, me coloca la mano el chico, tira de mí y nos vamos. Abro, cierro, abro, cierro, marco, giro, pivoto y enfrente. Es importante que el giro final lo hagamos pivotando, ¿vale? Porque si no, no nos vamos a quedar bien. Lo hacemos despacio. Lo voy a hacer más. Si yo no abro con el chico y no lo pivoto bien, no me voy a terminar enfrente de él. Y eso no queda bien, ¿vale? Lo bonito es que acabemos bien enfrentados para volver nuevamente a cogernos en posición cerrada. Entonces, es muy importante que hagamos bien el giro y la actitud también lo habrá el chico con su impulso. Abro, cierro, abro, cierro. Vuelta del chico, dos opciones. Abro, giro, siete y ocho. Pero siempre marcando. Abro, por los brazos, aquí. Como queramos. La chica sigue los brazos alrededor del cuerpo. Y el chico ese impulso tiene que dar. Aunque luego adornemos sus brazos, el impulso del giro tiene que dar. Hay que marcarlo en la vuelta. ¿Vale? Bueno, lo tenemos. Cambiamos la posición para que Alberto se vea. Lo veáis aquí a este lado, para que le veáis a él. Bien, el chico coloca la mano, cogemos el giro aquí, inclinamos, tira de nosotras, hacemos el arrastro, marca, tira, siete, ocho, volvemos a coger sitio. Y lo volvemos a repetir. Y nos vamos a abro, cierro, tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Bien? Bueno, yo creo que no es muy difícil. Es coger un poquito, pues lo que digo siempre, la práctica para que nos vaya saliendo. Y bueno, pues eso, que aprendamos a dirigir y a manejar, sobre todo el chico. Y la chica deja de llevar él, que hay veces que son gorduras y nos cuesta mucho. Entonces tenemos que esperar a las marcajas del chico, y el chico pensar bien lo que quiera hacer. Y con su mano derecha, que es casi la que más trabaja, nos va marcando las figuras. Bueno, vamos a ver, lo que llamamos un farolillo, levantado el brazo, con su mano derecha, la va a poner en nuestro hombro, para marcarlo su giro. Sigue en la espalda de la chica el brazo, porque nos va a indicar que caminemos por detrás. A mí aquí me gusta bajar un poquito el brazo, para pasear bien a la chica y lucirla. Y cuando vengo aquí, fijaros, que las manos no están cogidas fuertes, solamente es una conexión con las palmas de las manos. Me vuelve a girar, y volvemos a la posición cerrada. ¿Vale? Bueno. Pues vamos hacia la cilina. 5, 6, 7, 8, preparo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, vuelta, 6, 7, 8, y vas. ¿Veis? El chico, para marcar esto, lo voy a colocar en este frente. Modifica la posición derecha de su mano derecha. La posición de aquí, para marcarle del hombro, indicarnos el giro del farolillo. Ahora, marca aquí, nos marca el giro, con su mano nos indica que vayamos aquí por detrás, le rodeemos, aquí bajo el brazo con amplitud, le doy la vuelta y sigo ahí. A mí, personalmente, cuando llegamos aquí y le rodeamos por detrás, me gusta bajar el brazo porque queda mucho más torero y mucho más bonito. Personalmente, me gusta, se ve más lucida la figura. Luego, cada uno, el que quiera llevarlo arriba, pero personalmente, el que chico baje el brazo cuando ya ha pasado la chica por detrás, para mí, queda mucho más bonito. Me vuelvo a colocar aquí, y luego cambiamos la posición y se coloca el brazo. Marcamos, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bajo el brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Veis? Bajar el brazo, pero a media altura, no abajo, simplemente a esta altura. Ahora, como exhibiendo a la chica, ¿vale? En el paso doble, lo he dicho al principio, el chico hace el papel de todero, suelo y bien plantado. Y la chica, no, de vaca no. De todo tampoco, que esto no le gusta. Eso no. La chica hacemos el papel de la capa, ¿vale? El chico exhibe la capa, nos trae, nos lleva, y nos lucimos a mí mucho la chica, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer el farolillo, bueno, colócate aquí, para que te vean aquí desde este frente. Lo repetimos desde aquí, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, giro, seis, siete, ocho. ¿Veis? Así nos veis en diferentes ángulos, y os puede resultar más sencillo coger las piernas. Bueno, ahora vamos a meter una vuelta de chico, cuando viene la chica, a nuestra altura, mirad. Eso es. Vamos a hacerlo primero aquí, ¿vale? En nuestras frentes, y luego la hica, lo hacemos todo con usted. Vuelta a la chica. Vengo aquí, coloco al chico el brazo, me gira. Y cuando está aquí, más o menos a nuestra altura, hacemos media vuelta, otra media vuelta, me pasea, me gira. ¿Cómo damos la vuelta? Mirad, piso derecha, piso izquierdo así, piso derecha, piso izquierdo, y aquí, giro sobre la izquierda, aquí con la actitud. ¿Vale? De media vuelta. Lo vamos a repetir. Cinco, seis, siete, y nos vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Veis? El chico, cuando la chica ya está más o menos en su lateral, empieza a girarse. Y esto sería un faroleño con giro del chico. Nos colocamos desde frente y lo repetimos desde. Cinco, seis, siete, y nos vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, gira, siete, gira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esto se hace también mucho en el paso doble. Para acabar con los pasos, de vez en cuando, ¡pam! De vez en cuando. Bueno. Bueno. Cambiamos el frente. Os lo volvemos a repetir desde aquí. Cambiamos el frente para que lo veáis. Y luego todo con música. Cinco, seis, siete. Nos vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, gira. Siete, gira. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Se coloca el recto así. Y cinco, seis, siete y nos vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, gira. Siete, gira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Vale? Bueno, veis que no es muy complicado. Sin dejar de marcar los tiempos y el paso básico, pues vamos haciendo las figuras. Y nos vamos ayudando con los marcajes del chico. Y nada, queda muy bonito, ¿vale? Son figuras que no son complicadas, quedan muy lúcidas y muy bonitas. Ahora vamos a poner música y vamos a practicar todo lo aprendido con la música. Y nada, espero que os haya gustado. Bueno. Pues ya tenemos que ir la música. Y volvemos a mi compañero. ¡Empezamos! Y damos a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y damos a la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me quedo. Vamos a caminar cuatro pasos, cuatro básicos y cambiamos dirección. Nos vamos caminando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a coger sitio para hacer el arrastrado. Colocamos la mano. Nos vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Parolidio con solo vuelta de chica. Nos vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Caminamos cuatro y cuatro básicos en el siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos. Vamos. Vamos a hacer parolidio con giro en el chico. Nos vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Desplazamos para el arrastrado. Colocamos mano. Nos vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Giramos a la derecha. Giramos a la izquierda. Parolidio con vuelta de chica. Parolidio con vuelta de chica. Bueno. Pues nada, hasta aquí la clase de paso doble. Esperamos que os haya gustado. Que la hayáis disfrutado con nosotros. Y hasta la próxima clase. Que estéis muy felices y que estéis todos muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!